La crisis económica ha provocado que un número considerable de familias padezcan situaciones de pobreza y exclusión social. Estas condiciones afectan de manera directa a los niños y niñas de estas familias. En este escenario, hay familias que se sienten desbordadas ante los requerimientos que se les hacen en ocasiones desde el centro escolar, presentan dificultades para incorporar las indicaciones que se les plantean en las tutorías, se sienten incapaces de ayudar en las tareas escolares de sus hijos o no pueden sufragar la compra de libros, material escolar o vestuario adecuado para asistir a las actividades de la escuela y las actividades extraescolares. En el marco de su compromiso con la infancia más vulnerable, Cruz Roja Española tiene entre sus prioridades la intervención con familias afectadas por la crisis. En este contexto, la institución promueve una serie de programas y proyectos dirigidos a apoyar a la infancia y a sus familias. Uno de estos proyectos es el de promoción del éxito escolar. El proyecto de promoción del éxito escolar está presente en más de 500 localidades de todo el territorio y solo en 2014 han participado en sus actividades cerca de 80.000 niños, niñas y jóvenes y más de 9.000 familias en situación de riesgo o dificultad social. Básicamente lo que hacemos en el proyecto, sobre todo el refuerzo con los niños en los deberes, en los exámenes, les ayudamos a prepararlos, realizamos con ellos los deberes que tienen, las dudas, les resolvemos todas las dudas y bueno, luego una vez que terminan, les reforzamos en las asignaturas que van más flojos, porque hay muchos padres que no saben, no pueden ayudarles, porque no tienen los estudios o no saben cómo se hacen esos ejercicios. Las familias normalmente siempre son las ayudas, aparte de preguntarles por los niños en qué tal van en el colegio y en casa y todo, pero normalmente siempre son las ayudas. Les ayudamos desde ropa, alimentos, el transporte público, con libros, lo que ellos necesiten. Las familias que acuden a Cruz Roja en busca de ayuda presentan en muchas ocasiones necesidades específicas a las que Cruz Roja aporta respuestas adaptadas. Nos quedamos, un marido y yo en el paro, no teníamos recursos más que los 400 euros, tuvimos que entregar el piso al banco, no teníamos nada, y encontré a Lara, que es la coordinadora, y nada, me estuvo ayudando con el niño, luego con Gumbita, y llevo ya tres años aquí con ellos. Estaba en una situación un poco complicada y necesitaba que me ayudaran con las niñas, sobre todo a llevarlas encaminadas, a como yo que estaba siguiendo mi vida, claro. Acudí a Cruz Roja por necesidad de dejar el niño con alguien seguro. Yo acudí a Cruz Roja porque tengo una niña de 11 años y me enteré de que daban clases de apoyo, de éxito escolar, y a ella le cuesta muchísimo las matemáticas. Y aparte de eso, pues porque no trabajo, vivo con mis padres, y bueno, ya por alimentos. En principio empecé a acudir cuando me quedé en paro. Después, como tenía un niño de 7 años, al tener a su hermana, empezó los celos y el niño en el cole tenía problemas. Entonces la trabajadora del colegio, tuve una entrevista con ella, y me sugirió venir a Cruz Roja. Una vez dentro del programa, estas familias, tras el análisis de su situación particular y sus necesidades, reciben la ayuda de Cruz Roja, que puede ir desde la orientación y apoyo en las tareas de cuidado y crianza de sus hijos e hijas, a entregas de material. Comidas, ayuda de libros, ayuda de papá a la luz, ayuda de campamento para niños, comedor para niños, médico para niños, farmacias para niños. Este año me han recibido una ayuda que me han pagado libros al cole para mi hijo y también recibo ropa y alimentos de Cruz Roja. A los niños, por parte de este grupo, pues les dan meriendas, tienen campamentos, les ayudan a hacer deberes, a comprender, les inculcan cosas de cara a la vida cotidiana y entonces eso me parece bien. He tenido unas cuantas citas con psicólogas que me pueden orientar cómo tratar con el niño cuando tiene arabieta, cuando tiene celos de su hermana y me han ayudado bastante a poder acercarme más a él, a poder hablar de ciertas cosas que me costaba entenderle. El apoyo dado por Cruz Roja a las familias en situación de vulnerabilidad sirve en muchas ocasiones para mejorar su situación y especialmente la de los niños y niñas, que están encantados con las actividades que se realizan. El niño es súper contento. Ellos lo saben, los profesores, que muchas veces han dicho que al cole no quieren ir, no quieren ir, pero sin embargo aquí hay que ir. Bueno, están súper contentos y sobre todo estos años atrás los tienen muy arropados, o sea, están siempre pensando, o sea, siempre están pensando bueno, y me vas a llevar y están malos incluso, y están pensando, bueno, que mamá, que hoy me toca, que me tienes que llevar. Estoy yo mejor porque cuando vino aquí conté mi historia porque necesito que se quede el niño aquí, ellos me han entendido, me han dado unos consejos que me han ayudado en mi situación personal. Para mi hija es todo, venir a Cruz Roja, la encanta. Ahora tengo menos agobio, porque con el niño lo pasaba mal, o sea, llegué a pensar que soy mala madre, por eso se portaba así, pero no era eso, entonces estoy bastante más tranquila. Son muchas las familias españolas que tienen dificultades, pero dentro de su delicada situación, saben que pueden contar con el apoyo y el compromiso de Cruz Roja Española.